Aquí se plazman los acuerdos y estos acuerdos no se cumplieron, lo cual significa que me están dejando fuera y violentando los derechos de algunos trabajadores. El próximo viernes 15, la primera acción es decir públicamente que como Secretaria General respaldo totalmente a los trabajadores que en un momento dado han sido afectados en este proceso de méritos. Y estoy también en la mejor disposición de dialogar y de presentar un proyecto para que se beneficie toda la base trabajadora con respecto a las convocatorias emitidas por la dirección académica y que nos están afectando.